Por la fiesta Y es la furia musical del salvador Bravo, bravo, bravo Cumbia, sabrosa cumbia Por ti o bailo hasta amanecer Cumbia de mis amores Mueve mi cuerpo hasta anochecer A bailar y a gozar con Bravo Es la cumbia la que manda en mi país Es la cumbia la que manda en mi país Solo en la fiesta Este ritmo es la razón del salvador Es la cumbia la que manda en mi país Es la cumbia la que manda en mi país Este ritmo es la razón del salvador Este ritmo es la razón del salvador El sábado por la noche Vuelve a sonar el tambor En la fiesta cumbiambera Un negro se apareció En un pañuelo amarró Cinco paquetes de vela Que le entregó a la pareja Mientras la cumbia sonó Y el negro se amaneció Está bailando cumbia y tomando rojo Vuelve a poner Esta es la cumbia del relámpago El relámpago es Busca a tu pareja y la goza bailando Vuelve a poner Esta es la cumbia del relámpago El relámpago es Busca a tu pareja y la goza bailando Aquí tengo mami lo que tú más quieres Te lo doy con todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Dos casas bonitas yo te compraré Una en San Vicente y otra en Santana Y te llevaré pa' que también conozcas Callas y paisajes y olvides las penas Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Su, esta, hermera Esta cumbia Es para ti mi amor Soy la fiesta Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco, sabes que tú eres la que yo quiero Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Solo en la fiesta Salvador neñas que lindas son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisa de un jardín de amor Que el que plantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisa de un jardín de amor Que el que plantó Solo en la fiesta Sonrisa de un jardín de amor Sonrisa de un jardín de amor Y la canción más linda para la mujer más bella Salvadoreña Salvadoreñas que lindas son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó Esas hembras con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó Mira Salvadoreño Pero que lindo tú eres mami Con los sabores Y en todos los trombones Esas hembras con su... ¡Circuito en la fiesta! Son rosas de un jardín de amor